El mariscal Jorge Robledo fue el primer español en llegar a estas tierras después de matar a todas las familias indígenas que encontró a su paso. El primer cacerío se fundó por allá en 1619 y se llamó Zabaletas. Hoy se conserva la que fuera la primera capilla de Antioquia, Nuestra Señora de la Candelaria. De allí salieron muchos pobladores y conformaron aquí, en 1876, un cacerío que inicialmente denominaron Monte Bravo. Desde 1913, Montebello es reconocido municipio. Antes era corregimiento de La Ceja. Sus 83 kilómetros cuadrados de territorio fueron segregados de Santa Bárbara a La Ceja y El Retiro. Este municipio es pequeño y con una gran riqueza ecológica. Su economía se sustenta en la agricultura, fundamentalmente café. En su división política hay 27 veredas, varias de ellas de difícil acceso, habitadas por familias consideradas vulnerables. Desde el 2020, la Gobernación de Antioquia y EPM adelantan aquí y en otros municipios del departamento, un plan que facilita a las familias de zonas rurales el acceso a la energía eléctrica y a otras fuentes alternativas. Lo que buscamos es lograr la universalización de la energía en nuestro departamento y por eso planteamos dos estrategias. Una que tiene que ver con energía convencional y es poder llegar a los rincones de Antioquia y poder ir energizando día a día muchas más familias en Antioquia. Y por otro lado es un tema de la conexión con paneles solares a instituciones educativas con el ánimo de lograr también la universalización de las instituciones educativas. Por eso entonces hemos logrado intervenir 32 instituciones educativas, más de 11 mil viviendas en el departamento. La Gobernación otorga el 70% del valor de la conexión al servicio. El valor restante, así como las instalaciones internas en la vivienda, son financiadas por EPM hasta por 10 años.